¿Cómo se ve la Iglesia con entusiasmo y optimismo? Pues yo veo la Iglesia con entusiasmo y con optimismo. Justamente porque he viajado mucho por el mundo, veo que la Iglesia no se rescinde a lo que nos rodea. La Iglesia está extendida por toda la tierra, por toda, absolutamente por toda. Y entonces yo veo que la Iglesia es joven, joven. Yo he vivido años en América Latina y allí he aprendido y he conocido la juventud de la Iglesia. Y al ser la Iglesia joven es una Iglesia entusiasta. Y al ser joven está radicada en Cristo que nunca muere, en Cristo que verdaderamente está siempre al servicio de la vida, en Cristo que nos muestra caminos de plenitud. Él vino para dar vida al mundo. Por tanto, veo a la Iglesia joven, veo a la Iglesia viva, con multiplicidad de iniciativas. Veo a la Iglesia muy cercana también a todos los que están más vulnerables, más desvalidos, más postergados, más preteridos. Allí veo yo muchas, muchas iniciativas eclesiales. Cuando me he movido por el mundo y he visto personas que están realmente descartadas, siempre me he encontrado con un catequista, con un voluntario, con una religiosa, con un sacerdote, con un misionero, que está allí como María al pie de la cruz, ellos están al lado de los que menos tienen. Por tanto, ¿cómo veo yo la Iglesia? La veo joven, la veo viva, la veo cercana, la veo muy unida a Jesús. Y por tanto, Jesús, cuando comenzó su ministerio público, la primera palabra que pronunció es esta, convertidos. Entonces, la Iglesia está en continuo camino de conversión y de reforma, para ser cada vez más de Dios y para dejar aquello que le impide estar al 100% al servicio de su misión evangelizadora. La Iglesia no está compuesta de personas, podríamos decir, angelicales. Los que estamos en la Iglesia somos hombres de carne y hueso, somos peregrinos, y al peregrino muchas veces se le pega el polvo del camino, y entonces, a veces tenemos que sentarnos y limpiarnos los zapatos para poder seguir caminando. Y eso es lo que hace la Iglesia también. Ponerse cada día más al compás del pálpito del corazón de Dios. Y, pues, si encuentra algún fallo, si encuentra alguna dificultad, intentar, mirando a Dios, rectificar. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video